Bueno, el siguiente caso que teníamos hoy, el caso de, bueno, un cuádruple accidente que después, quien ocasionó ese accidente, se dio a la fuga. Esto sucedió ya hace dos años y están con nosotros el señor Ubaldo Ledesma, que es el papá de Edgar, está la señora Delia Duarte, viuda de Edgar, ¿verdad? Y el abogado de David Romero. Bienvenidos al programa. ¿Qué tal, señores? ¿Quién quiere empezar a hacer un raconto de lo que pasó hace dos años? ¿Don Ubaldo? Sí. Justamente hoy hace tres años, cinco meses. ¿Tres años, cinco meses? Cinco, el 2 de septiembre. Y yo a nadie le deseo lo que le pasó, lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a mí? ¿Qué pasó? Eh, resulta hacer perder un hijo de grande a 10. El único. El tipo le atropelló, le dejó de balde en la calle. ¿Esto pasó en dónde, don Ubaldo? En Limpio. En Limpio. Este, hay un supermercado camino a Luque, pero en el pueblo mismo de Luque, es de Limpio. Y el tipo se fugó recién, un año, un día, 366 días. El tipo estaba escondido. El chico supuestamente es Tito Javier Fariña. Sí. ¿Verdad? Es Tito Javier Fariña. Es Tito Javier. Está confirmado que es. Confirmado. Y puedo resumir un poquitito. Sí, por favor. Edgar ese día fue a visitarle a su papá, Mariano Roca Alonso. Él vivía en la ciudad de Luque y utilizaba el trayecto de la avenida San José. Cuando él fue a visitarle al señor Ubaldo, tomó ese trayecto. Y, increíblemente, cuando llegó más o menos a la altura de, ya estaba por llegar a la ciudad de Limpio, un camión Scania, a gran velocidad, increíblemente, investió contra la camioneta. De hecho, que en el video que pasé, Edgar trató de evitar eso, pero, imagínense, un camión Scania se llevó la vida de este señor. Y, no solamente eso, se fue e impactó por otros vehículos, causó cuantiosos daños materiales y, bueno, después se bajó, caminó y se perdió. Tuvimos que pagar a gente para que le busque. Pusimos anuncios hasta que un día nos dieron más o menos una ubicación de dónde estaba. Por supuesto, movimos todo ahí nuestro sistema para poder, qué sé yo, contactar a la policía, de poder llegar hasta ese lugar. Logramos encontrarle y le pusimos a disposición de la justicia porque no tenía esa intención. Son más de 366 días, un año y un día estuvo prófugo. Pero, abogado, ¿de quién es el camión? Tenía, era, es de un señor de nombre Atanasio Molina. Él tiene una responsabilidad civil en este caso porque contrató a una persona a sabiendas, uno es responsable por las personas que contrata. Y en el ámbito jurisdiccional, civilmente hablando, estamos iniciando un proceso civil, pero a la par también estamos llevando este proceso penal donde yo soy querellante adhesivo. Y han pasado casi tres años. ¿Por qué esto? Porque primero estuvo escondido más de un año, luego fue al juzgado de Luque, después de terminar el proceso de la etapa preparatoria investigativa. Y a pesar de que tuvimos confianza en el tribunal de Luque, he tenido que recusarles. Hasta inclusive he denunciado al tribunal por prevaricato porque durante este lapso, este señor consiguió medidas alternativas a la prisión preventiva. Pues está imputado o fue acusado por homicidio culposo y es un delito, hasta cinco años de cárcel. Lamentablemente tiene esto. Y denunciamos nosotros el incumplimiento de las medidas. Este señor tenía arresto domiciliario. Sistemáticamente incumplía. Se dejaba constancia eso a través de actas policiales, se pedían revisiones y el juzgado, increíblemente, a pesar de constatar de que este señor incumplía sus medidas, le otorgaba otra vez el arresto. Hasta que en una cuarta vez le cachamos, como se dice vulgarmente o coloquialmente, en la calle. Fue puesto a disposición. Fue un día al calabozo, al día siguiente se le puso a disposición y el tribunal le volvió a liberar. ¿Por qué esa benevolencia con él? ¿A raíz de qué? Resulta ser que en el ámbito jurisdiccional tenemos jueces que son muy garantistas. En el sentido de decir que la última ratio para ellos es establecer la prisión preventiva. En este caso teníamos que una persona tenía que cumplir reglas básicas de arresto y no cumplía. Y demostramos eso. Y como que el juzgado se volcaba demasiado ya hacia una de las partes, por eso he tenido que recusarles. Ahora el caso está en Fernando de la Mora. ¿Por qué? Porque de Luque al recusarle a ellos volvió a San Lorenzo para su sorteo y cayó en Fernando de la Mora. Y ahora para el próximo primero de marzo de este año tenemos nuestro juicio oral y público. Anuncio por cierto de que voy a pedir el cambio de calificación a dolo eventual. Porque hoy en día estamos viendo muchos casos de personas que en estado estílico o intoxicados causan accidentes y asesinan. Son asesinos. Doctora, acá en el documento que nosotros tenemos se llegó a constatar que esta persona estaba o no estaba borracha. No creo porque estuvo un año y algo... Honestamente no. Honestamente no nos consta de que él estaba borracho pero había latas de cerveza allí. Pero eso yo no tengo muy en cuenta eso porque personas que están alcoholizadas básicamente son imputadas y acusadas por exposición cuando están en esas condiciones. Pero sin embargo yo soy una persona que sostiene una teoría de que el dolo eventual existe. Y de hecho hay muchas personas que están ya procesadas por dolo eventual cuando básicamente la persona conoce del resultado que puede ocasionar su conducta. Igual asume esa responsabilidad. Eso es dolo eventual. No puede ser culposo esto. Porque una persona estando consciente, yo digo consciente porque no constatamos que él estaba alcoholizado. Yo asumo que sí pero en la teoría... Pero se fue, agarró, abandonó el coche y se fue nomás. Un año se fue. Se fue un año. Y hoy en día después de todas estas revisiones que hemos pedido, viene este señor porque se presentaban las revisiones. Lógicamente se presentaba con un abogado de pacotilla que le asiste. Y decía, se quejaba y dice, estoy cansado de las revisiones. No me dejan tranquilo, decía este señor. No me dejan vivir en paz, decía. Sin embargo tenemos acá... ¿Ustedes escucharon cómo el señor Ubaldo hasta hoy en día está padeciendo esto? Y digo abogado de pacotilla, me tuve que referir en estos términos a mi colega porque él también se enojó por las revisiones que hemos planteado en este caso. Pero yo les anuncio que voy a seguir este año 2023 inclusive y voy a pedir el cambio de calificación a dolo eventual. Esto tiene que ser catalogado así. Freddy. Ahora, señora Delia, Delsia, esto destruyó tu vida, destruyó tu familia, tus hijos, todo me imagino, ¿no? Y la verdad que, como dijo verdad acá don Ubaldo, que es mi suegro, no le deseo a nadie del mundo. Me quedé con dos criaturas. Dos criaturas, justamente le iba a preguntar. Uno de 16 años, uno de 9 años que un hijo de corazón que le criamos con mi marido, sufrimos bastante, sufrimos muchísimo. Y hasta ahora seguimos sufriendo con la injusticia que se comete con nosotros. Porque este hombre está libre con tres años y unos meses y con mucha falencia, con pruebas que se han presentado en su contra y la justicia no nos ampara en nada. ¿Ya hay juez, ya hay fiscal para el mes de marzo? ¿Ya está todo confirmado? Está todo hecho. Porque ahora estamos en feriado judicial. Estamos en el receso judicial, pero termina esto el 31 de enero y como dije, en febrero, en los primeros días voy a pedir el cambio de calificación al tribunal, que está constituido ya en Fernando de la Mora. Esto, por supuesto, voy a seguir recurriéndole a ustedes porque de alguna manera el cuarto poder tiene que estar presente en esto porque de otro modo estamos hablando de jueces que son muy benevolentes y no se constituyen, no merecen esto. Porque no hay arrepentimiento de parte de ese señor. Sigue incumpliendo. Hasta ahora no enteramos inclusive que el señor sigue tomando, anda por la calle. O sea, vive una vida, pero el señor ahí está, no sé. ¿Cómo se llama él y cuántos años tiene? Tito Javier Fariña. Es un muchacho, es un muchacho, es un muchacho bien constituido, pudo demostrar arrepentimiento, pero prefirió ser cobarde porque huyó. O huyó, ni aún, de hecho que se atropellan perros cuando se queda uno a revisar. Estamos hablando de un ser humano, el Seba Juez se fue y ahí está el video, miren lo que hace el señor. Con un camión escanea. Abogado, están pidiendo justicia. ¿Qué sería justicia? ¿Que vaya preso? Primeramente, justicia para nosotros. Si la justicia llega tarde ya no es justicia. La justicia tiene que ser rápida. Pero en este país nada es rápido, usted lo sabe como abogado. Bueno, pero por eso somos incisivos nosotros y por eso estamos viniendo justamente. Tenemos un tribunal constituido que en marzo va a juzgar este caso. Pero yo anuncio, por eso repito esto, yo quiero insistir sobre esto, voy a pedir el cambio de calificación de esto. Porque esa persona sabía lo que podía pasar. Yo sé lo que puede pasar si me subo al mando de un vehículo en estado de ebriedad. Yo puedo matar, un vehículo mata gente, mata, además es un camión grande. Estamos hablando de una persona que sabía lo que podía pasar. Pero estamos con el tema de que no sabemos, como dijo Freddy, no sabemos si estaba o no. Hoy en día ya no lo vamos a saber más. Eso puede ser algo en contra. ¿Y qué va a pasar después con este tema? No, bajo ningún sentido es en contra. ¿Sabes por qué? Porque la avenida San José es una avenida donde lógicamente a esa velocidad no se puede transitar. Si vos le imprimís a un camión una velocidad excesiva, sos responsable. Eso no bajo ningún sentido. No lo pude frenar tan fácilmente, obviamente. No, bajo ningún sentido. De hecho que frenó, pero frenó por varios vehículos. Lamentablemente se ve en el video donde el señor Edgar trata de evitarle. Y al tratar de evitarle, justamente hace que el vehículo le impacte justamente en la puerta. Fuertes son las imágenes realmente. Ahora, don Ubaldo, lo veo que está con mucha impotencia. No sé si quiere utilizar este momento para dirigirse también a las autoridades que tienen en sus manos. No, y solamente... Yo sé que nos vamos a recuperar la vida. Eso es cierto. Pedimos justicia. O sea, que el tipo truncó una vida de mi nieto. ¿A qué se dedicaba tu hijo, don Ubaldo? Comerciante. Comerciante. Él fue a visitarte. Sí. Sí. Y él tenía que echar la facultad a mi nieto. Y ahora está con nosotros. Menos mal que tengo amigos y les conseguí pagar su trabajo. Ahí es lo que hablamos. Bueno, esperemos que esto... Bueno, de hecho que va a continuar a partir del mes de marzo. Seguramente vamos a estar nuevamente en contacto con ustedes. Gracias, señor Ubaldo Ledesma. Gracias, Delsia. Y gracias, abogado David Román. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias.